...el paso lento... Señores, aquí frente a nuestra mamita, en esta noche, que se aproxima también... ...todo, no está nublado, ¿no? Parece noche, pero bueno, decía... ...gris, que no está lloviendo, gracias a Dios... ...vivemos a esta fraternidad hermosa, como les decía... ...Asociación Civil de la Ternidad Armística Cultural Morenada... ...Vive al Urugupiña, ¡vamos! A sus pasantes, Javier Sarabia, Lima Solís... ...y los pasajeros coronarios... ...Ramero Sarabia, que esté el abogado, Claudio Ramírez, Javier Sarabia... ...Lichar Sarabia, Alcina Rodríguez, Javier Rojas... ...Lichar Sarabia, en esta gestión 20-24... ...Licharías, Junta de la General... ...Aguienes, Junta y Susana, en Costa... ...Santos, Níñez, Jerez, Javier Sarabia, Salta... ...Aguienes, Lucho, Lucho... ...Licharías, Lucho, Lucho... ...Lucho, Lucho, Lucho, Lucho... ...Historica, Lidia Guerra... Guillermo Aguismetis y Cecilia Martínez. Así también con la plana valor de los niños Naciatis, los que van con Roma, de Reina, Luciana Cárdenas Herrera, Reina de Reinas, España, Reina de Nacho Mamán. ¡Hermosa, gigante, espectacular! ¡Una compañía presente! ¡Vamos, morenos! ¡Móvena la real unicidita! ¡Ellense! ¡Muchas y sonido a la real unicidita de esta bolcada! ¡Muchas y sonido a la real unicidita! ¡Muchas y sonido a la real unicidita! ¡Haz y suena! ¡La banda! ¡Luna de los más! ¡La banda! ¡Haz, Juan, la verdad! ¡Generon! ¡A ver, por aquí! ¡Muchas y sonido a los más! ¡Vamos, vamos, para jouérc figurador! ¡ anh Coca-Cola! ¡A todo el mundo! ¡Veniciones directores de aquí! ¡Que hoy nos suenaht, por favor! ¡Ale a los más! ¡Que hoy nos cueste! ¡Que hoy nos cueste! ¡Adiós! 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 ¡Hermoso! ¡Vamos! ¡Tremendo! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Esta más que se fundó el 15 de agosto de 1998 en el ´impelio sacriante de los Verdumprí y las saladas en el thanonimpio de Dolras de Zamora ¡Adiós! y su esposa Alcina Madríguez, David Sarabia y su esposa Zuma Zunis, Lilian Sarabia, también descansa en paz. con Lamiro Sarabia y su esposa, este abogado, Lechard Sarabia, Ruz Sarabia y Pablo Sarabia. Con lo tanto, al mismo Enrique Esteban, en mi tierra y centros, con los cuantos grupos de familias que les daban un buen paso allá por el 1998 de la ciudad de Buenos Aires, en la localidad del Partido de Lomas de Zamora. La unidad es único teniendo y se una sola representación oficial en sus coordinadores y delegados y los órganos de coordinación y o de delegación de nuestros bloques reconocidos por la directiva y los fundadores de esta fraternidad. La hermandad es una agrupación de hermandad en torno a la Virgen de Urupupinia y de todos sus integrantes que sean o no de votos sin distinción de cultura, raza, religión y género, tampoco de edad, clase social y o país de origen. Y la legitimidad, a partir de su fundación, la fraternidad se constituye en la legítima expresión de sus fundadores, siendo función de todos sus integrantes preservar el legítimo reconocimiento que nos tenta la institución fundada en 1998. La fraternidad, artística, cultural, moderada, real en Urupupinia, dentro y en toda otra institución a nivel nacional e internacional en la defensa y difusión de la cultura y la granja del futuro boliviano a nivel nacional y en Buenos Aires, también como en toda la república argentina e internacional. La igualdad dice que todos los integrantes dentro del marco de la torna y los campiones tienen igualdad de derechos y obligaciones. Su primer festival o primera presentación de esta festividad patrona de nuestra feria fue en el premio de la fecha, luego de las festividades de Celina y luego en Charrúa. También participó bajo invitación de Fundación Fronteras Argentinas, como también en el Encuentro América para la Humanidad en el Mercosur Cultural, realizado en el Museo de la Casa Rosada en 1999, donde su primera gran presentación fue en la República de Bolivia. Una vencida especial de la alcaldía de Quiliacolio, en Cochabamba. Claro, la festividad de nuestra mamita de Urupupinia, ahí también. Bueno, van a poder apreciar también el color que es el azul francés, el blanco, el chiquitado. Ese cuando la morenada se fundó, el símbolo y figura que llevó al estandarte en la punta del mástil era un pago real al igual que las matracas de las Cholitas. Junto a unos cuantos grupos de familias, de feriantes y comerciantes, dan su primer paso, contigo por el cual se emisionó el color azul francia y blanco. Imagen de la Virgen de Urupupinia, patrona de la feria, que lleva el nombre del Maseo de Có, ¿verdad? Ahí está entonces, señores, hermosa fraternidad. ¡Tremendo, tremendo! Vamos a darle un fuerte aplauso, fuerte, fuerte, reconocido aplauso asociación civil o salto de la familia política cultural, mora la crea y fúrgumea. ¡Buenos, Bringos! ¡Buenos, Bringos! ¡Buenos, Bringos! ¡Buenos, Bringos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aubscribe! ¡A publicity! ¡A ¡A ¡Gracias! Y se viene, se viene la plana mayor al voto, es tremendo Ahí vemos de las chulitas a las figuritas Y se viene la plana mayor al voto Los pasantes aquí también frente a la capilla Un saludo para todos, para sus esposas también Fuerza, hermosa fraternidad de verdad, felicitaciones Gran gestión 2024 Mirá que lindo Hermosas damitas Ahí está la alegría de Gorda también, por supuesto Vamos a acompañar con las palmas, vamos Una de las hermosas fraternidades que nos acompañan esta tarde Una de las más grandes Impresionante 400 integrantes Tremendo, tremendo Quedamos impresionados, bien Bien, bien Qué lindo Hay una figurita ahí, mirá qué linda Hermosa Hermosa El presente ya, eh El presente porque ella está cultivando todo Mirá, mirá cómo mira Y se mueve Mirá, mirá Ah, por favor Fuerte el aplauso para esa figurita Qué linda También las chicas quieren un aplauso A ver, para las figuras también Fuerte el aplauso Ahí también Quieren la chache, por supuesto El aplauso para ellos también Están todos celosos Quieren todos los aplausos Mirá Hermosa fraternidad, de verdad Hermosa, eh Se viene la pesada Se vienen los turrilitos Tremendo No sabés lo que es Prepárense acá adelante Porque realmente van a ver algo maravilloso Ahí está la chachis mayor Sí, preparen las cámaras Estas imágenes se las tienen que llevar, de verdad Nosotros estamos transmitiendo Seguimos transmitiendo Se nos cortó la señal Ay, qué macana ¿En serio? ¿Cuánto pesa este traje? ¿Tenés idea? ¿Cuánto pesa? 25 kilos 25 kilos, más o menos Wow Hay que danzar con 25 kilos El sema, eh Un trayecto tremendo Artesanía pura ¿Quién es de Bolivia? ¿Qué malo? ¿Quién es de la calle Andes? De la ciudad de La Paz Por su chabamba El trabajo que han hecho El trabajo que han hecho Es más el estilo Es más el estilo Per hommeño Que tienen los morenos Ya pueden apreciar, ¿no? ¿están viendo? ese hombre esta pesada realmente pesa y mucho que guapo ahí está una banda ¿cuál es el popo? ¿están viendo? se escucha un ruido si parece ¿no? y vemos la internet nacional internet alástico tremendo una banda popo todos pasean por el mundo avanzamos, avanzamos vamos con la pesada así de que estamos la gente que tiene impresionante que lindo observen ¿eh? que lindo que es que hermoso como detallaba hace un ratito el color elegido ¿no? por la fraternidad el azul y el blanco y esas pintas con la tricolor en el extremo superior de las plumas que belleza a ver todos los que estamos aquí presentes les damos un lindo recibimiento de esta plana mayor fuerte el aplauso chicos fuerte mira la belleza impresionante eso son air 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 computer c ¡Gracias! 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 Muy bien, de esta manera está haciendo su paso también, la banda por favor. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!